4 de diciembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata, el Señor viene. El día de hoy se titula, Se reivindica el carácter de Dios. La lectura bíblica la podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, y dice así, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Amén. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha madurado ha quedado aclarado. Los resultados de la rebelión y el apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados por Dios. La obra del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el propuesto a que tiene derecho y es exaltado sobre los principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra. A fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto, el de llevar a muchos hijos a la gloria, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes, reunidas de los justos y de los impíos, exclama, contemplad el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono, asciende el canto de alabanza. Digno es el cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5.12. Que maravilloso, hermanos. El carácter de Dios será reivindicado. Cristo será coronado. Ahí se le dará toda la gloria, el poder y la justicia a Cristo Jesús. Ese juicio final en la tierra nueva será algo que no podemos perdernos, queridos hermanos. Que Cristo desde este momento reciba todo el honor y la gloria por parte nuestra. Que Dios nos bendiga a todos. Un lindo día.